Cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos dando ser, en las plantas vegetales, en los hombres dando entender, en mí dando ser. Sentir y gustar internamente lo que Dios te comunica personalmente, de tal modo que sea más familiar y fecundo tu diálogo con Él. Y así puedas conocer y poner en práctica lo que Dios quiere de ti, su voluntad. El amor es universal, su impacto poderoso y omnipresente, tiene la maravillosa capacidad de transformar, inspirar, elevar e iluminar la vida de quien reconoce que, sin la presencia del ser amado, aún las cosas más hermosas de la vida pierden significado. Los que aman, anhelan sentir la conexión entre las almas a través de las emociones, experiencias y percepciones, compartidas con la persona amada. Música 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 Que no consigue belleza de luna sin ti Aquí hay mucho poder de un espacio Lo que hicimos un salto de un espacio Corazones y vueltas fortes Y vamos a llegar a su paso ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!